Murió el intendente de Hipólito Yrigoyen, Jorge Cortés, cuando estaba volviendo de la reunión que tuvieron con Axel Kicillof diversos intendentes peronistas, intendentes del Frente de Todos en Avellaneda. Esto fue en la ruta 6, a la altura del kilómetro 68, Mano a Cañuelas. Fue a la noche de ayer, él, según las versiones, iba manejando Cortés, el intendente del municipio Hipólito Yrigoyen, en su BMW, que despistó, pero junto con él viajaban el secretario de gobierno de esa localidad, Martín Aroiguani, y un asesor identificado como Pablo Enríquez Martínez. Ambos fueron trasladados al hospital de San Vicente con lesiones. Y justamente está trabajando Carlos Allanz allí en el hospital de San Vicente para ver si hay alguna información respecto de los heridos de este accidente que le costó la vida al intendente. Adelante, Carlos. Hola, Guido, buenas noches. Sí, aquí en el hospital, por ahora no hay parte médico. Obviamente, el hospital rural que ha atendido en la guardia, por lo que pudimos saber, no están internados, con lo que se desprende que su estado de salud no sería grave, pero sí que requiere la atención aquí en el hospital todavía permanece. Aquí habría que ver si están aguardando el traslado, con el acompañamiento de sus familiares. El lugar por ahora donde transcurre la noticia es aquí en el hospital. En la ruta se estuvo trabajando hasta tarde. Hay que contar, es justo el lugar donde se produjo el accidente, es una rotonda. La rotonda que une la ruta 6 con la ruta 16. Un lugar donde se ve, no tiene buena iluminación. Faltaba por lo menos una rotonda que en algunas partes estaba oscura y hay que ver qué fue lo que provocó este accidente. De hecho, trabajó la policía científica bien tarde cuando se estaban por retirar los vehículos para tomar todas las mediciones y registrar todo el lugar del hecho. Una zona muy custodiada con una férrea orden de la fiscal a cargo de la investigación que estuvo presente en el lugar hasta el momento en que se retiró los vehículos del lugar que estuvo siguiendo cada instancia y que puso un perímetro muy amplio. De hecho, nosotros tuvimos que trabajar bastante lejos para tratar de ver lo que estaba sucediendo porque no permitía el acceso. Se podía ver si a lo lejos pudimos ver cuando retiraron los vehículos. Porque hay que contar, en el lugar donde se despistó el intendente que lamentablemente le costó la vida y terminó con las heridas para sus acompañantes, minutos más tarde, minutos más tarde, otro coche tuvo el mismo accidente y terminó volcando sobre el auto del intendente de Hipólito Yrigoyen. Esta situación también extrañísima que obligó a los bomberos y a los rescatistas a un doble trabajo que fue retirar los dos vehículos. Un Citroën C3 gris, se pudo ver cuando lo sacaban, no estaba tan dañado, pero que terminó sobre el auto del intendente y finalmente, casi una hora más tarde, cuando pudo volver la camilla al lugar y con la asistencia de los bomberos y a pesar de la noche, trabajaron con un equipo de iluminación en el lugar, pudieron retirar el auto del intendente que ahí sí se lo pudo ver muy dañado, sobre todo en la parte de la trompa. Un incidente realmente desafortunado porque termina cayendo en un zanjón que tenía agua y esto fue lo que en principio podría haber ocasionado el deceso del intendente de Hipólito Yrigoyen de Cortés. Lo cierto es que ya en el lugar retiraron entonces los vehículos, ya también hay apenas una custodia en el lugar porque esperarán sin duda las primeras luces del día para tener una mejor visión de lo que sucedió y ahora habrá que ver en qué momento reciben el alta o pueden retirarse sus dos acompañantes, el secretario de Hacienda, Tairoguani, que estaba acompañándolo y Martínez, que estaban con él en este coche y que sufrieron heridas pero que afortunadamente pudieron ser trasladados y atendidos aquí en el hospital de San Vicente. Charlo, vos recién contabas, estuviste trabajando en una zona oscura, ¿hablabas antes de otro accidente, otro auto que también había terminado en ese zanjón? Exactamente, aunque parezca increíble y obra del destino quizás, en el mismo lugar donde a las 8 de la noche se produjo el despiste del auto de Cortés donde terminó cayendo a este zanjón al costado de una rotonda, es una rotonda que da acceso hacia la derecha, hacia el mismo sentido en que giraba el intendente, a la ruta 16. Se puede ver ahí de noche, si bien hay faroles e iluminación cerca de la rotonda, justo en la rotonda por lo menos pareciera que había un par de luces no funcionando y... Por ahí uno se sorprende con la rotonda. Por lo menos en esa curva oscura. Habría que ver qué fue lo que sucedió porque termina yéndose ni... Pareciera haber tomado la rotonda y después se despista ni bien sale la rotonda sin poder tomarla para seguir el camino en la ruta 6. Es hacia la derecha, es como que sigue de largo en esa curva. Esa daría la sensación para poder explicarlo del camino que toma el auto del intendente y termina cayendo en este zanjón. Y por eso te contaba, lo increíble es que minutos más tarde, minutos más tarde, otro coche hace el mismo recorrido y termina cayendo en el mismo lugar sobre el auto. De hecho, tuvieron que trabajar los bomberos y una grúa para poder retirar los vehículos. Primero, el auto este que te digo, que cayó después, que quedó sobre el auto del intendente, y más tarde pudieron retirar finalmente el coche en el que estaba el intendente, un lugar que tuvieron que trabajar los bomberos para tratar de estabilizar los vehículos y poder retirar el cuerpo que estuvo durante algunos minutos dentro del auto hasta que se estabilizara por esta situación de tener dos vehículos en el lugar, uno sobre el otro. Finalmente ya se retiraron y en algún momento ya vamos a compartir con usted las imágenes que pudimos tomar en el lugar donde se puede ver claramente el estado de estos dos vehículos. Principalmente, este auto blanco, este BMW en el que viajaba el intendente, según se sabe, por el momento habrá que esperar alguna confirmación, era él quien iba manejando y termina despistándose. Da la sensación por el recorrido que estuvieron haciendo los peritos en la rotonda, que podría haber mordido parte de la rotonda y haber golpeado antes de caer contra uno de los postes de iluminación que está en la zona. Da esa sensación, pero bueno, esto es algo que habrá que confirmarlo y sin duda con las luces del día se podrá notar un poco mejor cuál es la condición en el lugar y ver un poco mejor las marcas en el asfalto y en el lugar. Con la noche realmente se hacía bastante difícil y con un perímetro impuesto obviamente por la fiscal a cargo de la investigación que impuso un radio de casi de 500 metros incluso para la prensa y tratábamos de ver de bastante lejos lo que estaba sucediendo en el lugar. Carlos, entonces, los acompañantes del intendente no están ingresados como internados, ¿sí? Se sabe, fueron trasladados por lesiones. Hasta el momento... Sí. Claro. Sí, sí, por las lesiones, por los golpes... O sea, están en observación. Bastante dañaron el techo. Bastante dañaron el techo. Sí que fueron atendidos en la guardia, habría que ver. Hasta el momento, por lo menos, no hay un parte, pero tampoco tenemos confirmado en una intervención o algo que dé indicio de un estado clínico grave. Habrá que ver cuáles son las lesiones que tienen, pero por el momento, sí, permanecen todavía aquí en este hospital de San Vicente, en el hospital rural de San Vicente. Y habrá que aguardar. En el momento, sin duda, los médicos tendrán que observarlos para ver si es que son trasladados hacia Henderson, el lugar hacia donde estaban volviendo después de esta reunión, o permanecen aquí hasta tener un panorama más cierto de su cuadro. Gracias. Gracias.